FM 89.1 Radio Universidad Hola Luz, holas amigos, todo un gusto poderlos escuchar, realmente bueno, una semana pinta gris y también cargada de trabajo, como todos los días. Me imagino, me imagino, sabemos que bueno, hasta que esto no finalice, hasta que este debate no termine, no podemos apreciar puntualmente esto, ni podemos saber detalles muy puntuales de parte tuya, pero sí queremos conocer un poco más cómo arranca este juicio después de un tiempito ya, ¿no? Exactamente, estamos con temas de conectividad, con unos problemas en la conectividad, entonces al respecto a lo que estamos tratando de sobrellevar sobre la marcha, como todos nosotros sabemos, ver cómo se va a ir desarrollando en la totalidad todo el proceso, ¿no? Con modalidades semipresenciales, o sea, desde los penales, desde las casas de algunos abogados y también en las salas de audiencia designadas, pero con una novedad de que el día de mañana también vamos a trasladar en una sede prácticamente a definir, que será, bueno, dentro del sistema penitenciario mismo, la jefatura departamental, de acuerdo a lo que se resuelva en el día de hoy, y como vayan siendo también las cuestiones que tienen que ir inherentes al desarrollo de la prueba, para poderlo hacer también presencial en forma completa, salvo que alguno de los letrados quiera permanecer en su domicilio, como todos sabemos, estamos en plena pandemia, que esto también incide mucho en el desarrollo de los juicios. Claro, claro, me imagino. Recordamos antes de que ya te salude, Tavo, esto ocurrió el 30 de abril del 2018, ¿no? Pasadas las 5 de la mañana. Exactamente, esto ocurrió como bien mencionaste, Luz, todas las cámaras de seguridad de la zona que han captado las imágenes, esto ocurrió ya hace prácticamente 3 años, faltan escasos días, por eso también el apuro de iniciar el juicio de la forma que podamos realizarlo, a vida cuenta del tiempo transcurrido, y para evitar cualquier otro tipo de planteo, que ya los abogados se habían planteado en distintas circunstancias, nulidades, tanto en la etapa destructoria como en la de ahora de juicio, ¿no? Y, lógicamente, es el trabajo que ellos deben realizar. ¿Y qué ha sucedido con esto? El juicio debía comenzar, también que ustedes tuvieron una brillante cobertura, el año pasado, para esta época, y justamente salió el primer DNU bloqueando todas las actividades, porque no se conocía que era todavía la pandemia, y esto demoró prácticamente un año completo calendario el desarrollo del nuevo juicio. Recordemos que, sobre el desarrollo del año pasado, también tuvimos los temas carcelarios, que ya lo habíamos conversado, pero también incidió en esto, por lo cual no podíamos movilizar, inclusive a los detenidos, que estaban en distintos penales, y la conectividad iba a ser más compleja aún, porque no estábamos al tanto de esta situación, y habían varios penales donde ellos se encontraban, y había que conectarse con varios penales a la vez. Fíjense cómo les estoy hablando de cuestiones ajenas del proceso judicial, pero que hacen inherente al mismo. Entonces, bueno, tenemos ocho detenidos en este momento, uno de ellos, que era el noveno, se suicidó tiempito después de la detención primigenia en una de las unidades penitenciarias, y son dos mujeres, una de ellas es abogada, y arrestó que, bueno, por lo menos hasta que está presente, por lo que había elevado a juicio el fiscal, como una banda que tenía algunos antecedentes, no todos esos, sino algunos de los pertenecientes a esos, a delitos previos. Franco, Tavo Cibre, yo te saluda, ¿cómo estás? Buen día. Tavo, buen día, un gusto escuchar. Buen día. Igual. Dos preguntas en una, si se quiere, en realidad no es en una porque son dos cuestiones distintas, pero para que vayamos avanzando. Por un lado, hay como una suerte de, no sé si de mito o de reclamo social que tiene que ver con la velocidad de la justicia, sin embargo, teniendo en cuenta lo que decías, Franco, que este juicio debiera haber comenzado hace un año atrás, bueno, la verdad que acá la velocidad de la investigación fue, digamos, me parece que está dentro de los tiempos normales. Te pregunto si esto es así y por qué. Y la segunda pregunta, que ya tiene que ver, sí, con tu tarea puntual de estar a cargo del tribunal que juzga a esta banda, es si esto de lo virtual, la verdad desde la ignorancia te lo pregunto, no puede de alguna manera después ser alguna ventana para plantear alguna irregularidad y quizás ganar un poco de tiempo o legitimar un testimonio, eso. Tavo, te felicito porque sos un excelente abogado defensor. Por ahí plantearon alguno de los pedidos, y te lo puedo decir jocosamente porque en buena parte alguna medida siempre algunos abogados defensores plantearon justamente esto oportunamente, cuestiones que ya fueron resueltas y por eso es que lo traigo a colación, porque si no, no podría anticipar nada de lo que se está desarrollando. Pero ¿por qué te invierto el orden de las preguntas que muy bien has hecho? Por una cuestión lógica. Cuando uno habla a veces de los tiempos largos de judiciales, es cierto, pero también es muy cierto que muchas veces los mismos, dejando ajeno el tema víctimas, que siempre tiene toda la razón bajo mi punto de vista, ¿no? Cuando lógicamente un familiar atravese una circunstancia grave. Generalmente los tiempos se dilatan porque los mismos abogados apelan, vuelven a apelar, vuelven a apelar. Yo creo que te hemos planteado todo el sistema procesal en cuanto al sistema recursivo de apelaciones. Argentina, en todas las provincias, incluso en el ámbito federal, tiene que replantearse seriamente eso para cortar los términos procesales. Sin generar ningún derecho. Hacer etapas. En esta etapa apelo absolutamente todo. Y entonces sí hay una pérdida, como bien mencionás, al ojo popular de la ciudadanía, de tiempo que pasa. Porque imagínate que una apelación o un recurso casatorio, tenés que elevarlo al Tribunal Superior, tenés que realizar todas las apelaciones del caso, todas las vistas para que cada uno de los abogados y los fiscales expónganos de las víctimas presentadas. Y todo lleva tiempo. E imagínate que en este tiempo de pandemia, donde infinidades de personas se han contagiado de COVID, no pueden contestar de alguna forma a todos los testigos, porque también sufren el tema de la pandemia. Hubo jueces que han perdido la vida, hubo jueces que estén graves, para que tengan idea del andamiaje. Somos todos miembros de la misma ciudad, de la misma ciudadanía. Entonces acá está el tema que estamos atravesando. Y este juicio, como bien remarcaste, Tavo, podría haberse concluido un año atrás, pero lógicamente el DNU presidencial bloqueó la movilidad y todo. No, no es una crítica, por Dios, estamos hablando... No, no, está clarísimo, Franco, está clarísimo. Porque yo en realidad, después la pregunta que te iba a hacer era, digo, siempre desde no ser, digamos, no ser de la familia judicial, no conocer demasiado, digo, pensaba si la velocidad tenía que ver de la investigación con lo contundente de las imágenes que se vieron y como que estaba todo claro, ¿no? Faltaba identificar quién había sido y suficiente, ¿no? Claro, claro, pero pensá que hubo que ver, tuvo que ver una investigación porque ellos se fugaron. Claro. Claro, hubo que encontrarlos primero. Claro, claro. No puedo expresarte un poquito más al respecto de toda la situación, pero sí en base a las imágenes. Aparte en el medio de todo esto, Franco, recordemos que también una de las acusadas era Leticia Tortosa o es Leticia Tortosa que fue o era en ese momento la abogada, ¿no? De Leandro Aranda y que le habría entregado un teléfono, ¿no? Porque fue parte de la organización de ese plan de fuga que no se la ve en estas imágenes. Así como vos lo manifestás, es el planteamiento de requerimiento de elevación a juicio Luz, tal cual. Sí, por eso te puedo, hasta ahí es donde más o menos puedo explicarle en el día de hoy. Les pido disculpas. Saben que siempre tengo que estar atento a no tener que evaluar previamente cuestiones que hacen a la prueba. Por eso, mis amigos, saben que les pido disculpas. No, está perfecto. Anticipo a eso al respecto. Entendemos que esto es lo previo. Está Walter Ferreiro también del otro lado que te quería hacer una consulta. Sí, Franco, buen día. Buen día, ¿qué tal? Te quería consultar algo cuando arrancas. Bien, bien, todo bien. Cuando arrancaste dijiste que, nombraste que quizá a veces hay algunos problemas de conectividad. Lo que te quería consultar con respecto a la justicia es, en este año de pandemia que hubo que trabajar mucho a través de Zoom y a distancia, si vos le encontrás algo positivo, digo, a esto, si en algún caso esto de trabajar a distancia pudo hacer que quizá se traten más causas, o la verdad que fue todo negativo y lo terminó haciendo más lento el proceso en la justicia. Te voy, Walter, qué buena pregunta. Mira, la verdad que me dejaste para pensar a mí porque en todo este tiempo estuvimos haciendo evaluaciones. Hemos sacado más de 100 sentencias. Sentencias, modalidad virtual, pero no pudiendo realizar de esta misma forma determinados juicios orales de envergadura, ¿no?, como en este que estamos hablando en el día de la fecha. Pero sí, por ejemplo, con menos detenidos o con menos participantes. Porque vos, también lo vemos dentro del anamiaje universitario, que si a veces se sobrecarga el sistema, se nos cae. ¿Me comprendés? Entonces, por un lado, algunas cuestiones fueron muy útiles. Estamos todos aprendiendo sobre la marcha, creo que a nivel mundial, de realizar estas cuestiones, porque he tenido contacto con jueces de toda América Latina, inclusive de Europa, y están también con este desconcierto generalizado que provocó la pandemia. Y yo creo que al final del túnel se va a ver una luz en el cual arroja saldos muy positivos. Imagínate que con un replanteo general, liberando determinadas bandas, porque hasta ahora estamos solamente encuadrados en una autorizada, y a veces se hace más engorroso. Pero, por ejemplo, utilizamos celulares, también con computadoras y con sistemas de Internet que sean muy viables. Esto puede agilizar y reducir muchísimo los tiempos y los costos. Sobre todo, en la etapa en que me encuentro, en la etapa de juicio. Y ahí sí que prácticamente vamos a la pregunta del Tavo, que una vez que todo esto esté familiarizado como algo cotidiano, no va a haber mayor cuestión que poder realizar los juicios de esta manera, porque no se vulnera el derecho a la defensa, porque los abogados permanentemente van a poder estar hablando con sus asistidos. También se van a realizar el fiscal de la misma forma, y nosotros vamos a poder oír todas las cuestiones de las audiencias, con excepción de los testigos. Recuerden que cada testigo vive en su casa, y sería casi imposible de realizar las audiencias trasladando la banda a distintos lados y en distintos momentos. La matanza es extremadamente grande. A veces en Virrey del Pino no tenemos la misma conectividad que tenemos en San Justo. Pero el saldo final es positivo. Lo que tiene que ver con la etapa preventoria y con, digamos, recoger las pruebas en el momento del hecho, sería un poquito distinto, y ahí sí que tenemos que estar un poquito más al sistema, digamos, arcaico de alguna forma y no tan moderno, porque hay que seguir caminando el preventorio a través del territorio, a través de las fuerzas de prevención y de todos los peritos. Franco, la última de mi parte, y también agradeciéndote que un poco te llevamos por otra cosa y terminamos filosofando, entre comillas, o pensando también la justicia juntos y juntas. En relación a esto último, y teniendo en cuenta que vos sos un juez que, digamos, en el momento de... No sé si es la única tarea, pero digo que ahora sos un juez en el momento del juicio, te quería preguntar qué pensás sobre los tribunales de, digamos, los juicios por jurado. Ahí está, no encontraba la palabra. ¿Qué referencia te gustaría hacer al respecto? Mirá, el juicio por jurado para mí es algo que es muy acertado, porque es una forma que la ciudadanía también participe en la administración de justicia, tome decisiones. Esto, por un lado, es altamente positivo. Lo que sí debemos mejorar, volvemos siempre al mismo tema, al final, a todo lo que sea infraestructura y edilicia, recordamos que realmente, si bien tiene que haber sinergia entre los distintos actores de la ciudadanía, la universidad generosamente, a través de su rector, acondicionó una sala de audiencias en donde realizamos los juicios mayores en verdadura. Hoy en día, si tenemos que realizar juicios por jurado en época de pandemia, no tenemos una infraestructura, e incide. Recuerden que tenemos que estar a dos metros mínimos cada uno, hay que tener cuidado con la higiene de los baños, y a veces, generalmente, las administraciones públicas no es tan sencillo organizar todo eso. Un jurado, 18 jurados, a dos metros cada uno, son muchos metros cuadrados, allende de todos los demás actores de un juicio. Pero es un saldo altamente positivo y que bienvenido sea y se siga desarrollando juicios por jurado. Perfecto. Franco, te agradecemos mucho tu participación. Sabés que siempre están abiertas las puertas de Radio Universidad y de esta universidad, ¿no? Como recién comentabas, para que vos vengas y charles con nosotros. Sabemos que siempre de muy buena onda y buena fe lo has hecho y hemos charlado varias veces. Entre ellas, cuando fue este caso, recuerdo muy cerquita de esta fecha, que parece que fue hace muy poco y bueno, ya lo estábamos viendo, ¿no? Abril del 2018. Gracias por la comunicación. Luz, Cristian, Tavo, gracias a usted y siempre a disposición y una vez que concluyamos este proceso puedo explicarle un poquito mejor cada una de las preguntas que me imagino querrán hacerme y tan prudentemente como siempre tratan de preservar las cuestiones. Muchas gracias, amigos, y mis cariños a toda la comunidad matancera. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.